y bienvenidos mis aventureros esta vez la aventura es nada más y nada menos que en washington dc en este vídeo técnicamente estaremos recorriendo todo lo que sea el national mall el mall nacional nada que ver con tiendas sino que es todo eso que podemos ver este national mall es un parque nacional en el centro de la ciudad que contiene monumentos icónicos como el monumento a lincoln que es el que tenemos justamente detrás y el que va primero vamos a estar viendo tiene el monumento a jefferson el monumento de segunda guerra mundial el monumento a washington que es ese que podemos ver aquí este lado acá que le dicen el espejo que porque si pueden ver se refleja el monumento abajo dicen que la el amanecer aquí es bellísimo lo que había que estar aquí como a las seis de la mañana porque el sol sale por ese lado y es un todo un espectáculo y bueno ahora justo estamos en el monumento a lincoln bueno ese es el momento washington pero bueno justo acá estamos en monumento a will lincoln ahora vamos a subir lo que pasa que como tenemos escaleras no encontramos una forma de subir y monse no puede subir entonces está subiendo mónica primero y nosotros esperamos acá y después subimos en realidad es nuestro segundo día acá estoy subiendo al monumento de lincoln pero yo creo que lo mejor es regresar el tiempo van al día ayer van a ver lo que hicimos el día ayer y después regresamos aquí al monumento de lincoln y estamos ahora justamente enfrente de la corte suprema de los estados unidos en la corte más poderosa donde se aprueban todas las leyes todo pasa por ahí y bueno estamos ahora por acá por el capitolio no se dicen que el de cuba es una réplica pero yo pienso que este es muchísimo más grande es mucho más imponente incluso estuve viendo que la cúpula que tiene un nombre se llama la cúpula de la libertad está hecha de hierro fundido y recubría con láminas de bronce y lo más interesante y es en la parte superior arriba tiene una estatua de la libertad que solamente se está de la libertad pesa aproximadamente 15 toneladas no discúpenme toda la cúpula presa 15 toneladas definitivamente lo estábamos hablando aquí ahora definitivamente es mucho más grande que el de cuba nada que ver bueno no mucho no mucho pero más grande este fue construido en 1800 aunque ha tenido destrucciones parciales y ha tenido reparaciones ha tenido varias cosas según la historia pero bueno la construcción original fue en 1800 dentro del capitolio se encuentra la galería la galería nacional de estatuas donde cada estatua cada estatua oh dios mío donde cada estado donde cada estado puede contribuir con dos estatuas de dos celebridades que ellos escojan el capitolio es el lugar donde se reúne el congreso de los eeuu por lo que es un lugar es súper importante y es uno de los lugares más visitados en los turistas del hostal sabe los turistas que vienen aquí a washington siempre vienen acá hay muchísima seguridad hay policías acá hay policías arriba los que están arriba están bien armados que vaya que lo que causan es miedo y en otro costado también habían más policías va a estar como bien asegurado me imagino que no sé que haya mucha más seguridad por todas partes otra cosa que es muy importante los que ven los que me ven mi canal saben que tengo drone bajo ningún ningún tipo de permiso ningún tipo de nada aquí no se puede volar un drone cero drone vaya ni decir que lo tengo puedo estamos justo atrás del capitolio de miren nos tocó esta época del año sin haberlo planificado de los cerezos que es bien famoso por acá que mucha gente vienen muchas personas vienen para ver los cerezos las florecitas todo todo estaba bien bonito y el clima increíble que en Nueva York estaba... en Nueva York tampoco estaba frío pero pero no aquí está súper bueno cuando estamos aquí frente al obelisco y por acá está la casa blanca que es a lo que vamos ahora mismo este de acá es el museo de historia afroamericana dicen que está muy bueno muy bueno muy bueno sobre todo esta historia de la esclatitud de la liberación vaya que el museo está muy bueno yo lo estuve viendo en el video de Alan por el mundo y me gustó mucho como enfocó el video acerca del museo pero bueno nosotros no vamos a entrar a ese ni creo que a ninguno nada más estamos dos días acá este es nuestro primer día y y nada mañana igual vamos a estar viendo el obelisco más de cerca y vamos a estar caminando todo el National Mood pero ya por hoy terminamos con la casa blanca y bueno al final nos pudimos ir a la casa blanca vinimos para acá para la parte del obelisco da igual vamos a venir mañana para ver lo mejor de día y eso pero igual bien bonito como el atardecer en realidad vinimos porque hay un baño aquí enfrente creo que es un buen punto para saberlo un baño para hombres y mujeres y aquí está la jefa comiéndose mi teléfono pero nada bien bonito el atardecer por acá mañana hablamos un poquito más sobre el obelisco y eso para no estar dándole muelas ahora sobre sobre él y un poquito de historia y eso pero para mañana y bueno estamos frente a la casa blanca y nada vamos a un país libre señores un país libre el que quiera protestar el que quiera decir su sus ideas sus problemas todos aquí pueden ir frente a la casa blanca frente al presidente bueno la casa blanca es la residencia oficial y principal lugar de trabajo del presidente de los eeuu siempre ha sido así creo que ha habido varios presidentes que no han vivido ahí todo el tiempo pero que no fueron al tron pero bueno no estoy seguro de esa información esto se encuentra en la avenida pennsylvania que como no es transitada deja ya está cerrada y por otro lado también está cerrada y bueno esta fue construida en 1800 y el primer presidente que vivió aquí fue john adams y de ahí en adelante pues bueno todos los presidentes han tenido que pasar por aquí ya sea a vivir o a trabajar pero siempre han pasado por esta casa blanca si esta cosa bajada y y esta cosa baja sí bueno Y bueno, como les dije ayer, ya vinimos en el día tempranito al Monumento de Washington. Este monumento está dedicado al primer presidente de los Estados Unidos. El Monumento de Washington es uno de los más reconocidos del mundo. En su momento fue la obra más alta del mundo. Después fue superada por la Torre Eiffel, pero bueno, hasta ahora es la segunda más alta del mundo. Como es tan vistosa y a la gente le gusta tanto, vamos a levantarnos un poquito. Pues bueno, siempre la gente quisiera subir arriba. En lo alto hay un mirador. Ahora, el problema que tenemos con el mirador es que solamente las entradas las venden el día anterior a las 10 de la mañana. Es decir, tienen que entrar a la página y se hagan súper, súper, súper rápido. Y a las 10 de la mañana comprar sus entradas. Las entradas valen solamente un dólar. Y esto tiene seguridad de aeropuertos. Esa casilla que ven por allá es donde les chequean todo su equipaje, todo lo que traigan, todo. Tienen que ser zapatos, cintos, igualito como un aeropuerto para subir al mirador. Pero bueno, me imagino que debe tener unas vistas impresionantes. Porque desde aquí, desde aquí mismo, por ejemplo, ahí está la Casa Blanca. Para allá está el Monumento de Lincoln. Bueno, todo esto es el National Mall, todo. Para allá hay museos. Nada, debe tener una vista bien bonita. Lo que es, o desgracia, nosotros no pudimos conseguir las entradas. Traté de entrar y ya no había. Entonces, ya les digo, tienen que estar antes de las 10 de la mañana por una alarma, algo. Entrar bien temprano y tratar de conseguir las entradas. Y bueno, En esta temporada también nos salió un poco caro el hotel, igual que hay bastantes personas. Porque es el Cherry Blossom Festival, que es esto de todos los cherries, estos que están floreciendo. Entonces, todas estas florecitas bien bonitas. Que no está completamente, por allá se puede ver más, por aquí. Pero bueno, esto atrae a muchísimas personas. En el Nielo también sale. Hay un parque en Nueva, bien famoso, porque salen todas estas florecitas. Y estos zapatos se ponen así bien, bien bonitos. Súper buenos estos bebederos que están por todas partes, la verdad. Y tienen para tomar y tienen también para llenar. Y nosotros con nuestra botellita, que no es el plástico, igual que la naturaleza. Estamos en el memorial de los veteranos de Vietnam. Y es una cosa que te, todo eso está, no sé si por el sol se puede ver. Todo está lleno de nombres, 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 todo, todo lleno de nombres. Una cosa increíble. Estuve viendo, leyendo sobre esto. Dice que todos tienen un diamante. Diamante fue que, es decir, la persona se sabe que murió, se encontró su cuerpo. Y entonces hay algunos que tienen un círculo. No sé si podrá encontrar alguno que no es un diamante, es un círculo. El círculo significa que nunca he encontrado su cuerpo. Pero bueno, parece que no voy a encontrar un círculo por acá. O yo leí mal, lo que estoy diciendo no está bien. Pero bueno, estoy casi seguro de que era así. Ok, lo encontré. No es un círculo, sino es una cruz. Cuando tienen la cruz delante, significa que a esta persona nunca la encontraron. Nunca encontraron su cuerpo. Como la familia viene y le dice cosas sobre ellos, y habla sobre la persona. Cartas. Otros. En realidad hoy es nuestro segundo día acá. Estoy subiendo al Monumento de Lincoln. Pero yo creo que lo mejor es regresar el tiempo. Vayan al día ayer. Vayan a ver lo que hicimos el día ayer. Y después regresamos aquí al Monumento de Lincoln. La verdad, la verdad que es algo impresionante. No me gusta el hecho de que están como en una reparación y no se ve tan bonito. Y la cantidad de personas que hay. Pero sí, era lo que yo esperaba. De hecho, de todo lo que estamos viendo y hemos visto en este video. Esta era la cosa que más yo quería ver. Porque es mi segundo viaje a Washington y la primera vez no vi esto. Y... Y vaya. Es impresionante. Bien bonito. Bien bonito. La verdad, la verdad. La verdad, la verdad. Bueno, aquí mismo en el National Mall, tanto a la derecha como a la izquierda, a los dos lados, más hacia adelante, no en esta zona, sino más hacia adelante, porque pasamos al monumento de Washington. Están los museos de, no sé si lo pronuncie bien, es Smithsonian, algo así. Bueno, mejor lo pongo por acá abajo y ustedes lo ven. O sea, son un conjunto de museos de acá de Washington que casi todos son totalmente gratis. Está el Museo Nacional de Historia Natural, está el Museo Nacional del Aire, el del Espacio, está el Museo de la Historia Americana, afroamericana, hay muchísimos museos en toda esta área y todo esto generalmente les recomendaría hacerlo caminando, pero van a tener que caminar muchísimo, muchísimo, muchísimo. En el caso de nosotros, nosotros hemos utilizado el carro y hemos ido buscando parqueo, que hasta me ha sido un poquito complicado. Los domingos parqueo es totalmente gratis donde dejen el carro, siempre chequeando todos los carteles, que no lo dejen en un lugar que no pueden. Pero bueno, se ve ahí, pero se ve ahí porque es lo grande que es, pero es muchísimo caminar. Aparte de ahí, hay que seguir hasta allá, hasta el Capitolio. La Casa Blanca está por esta zona frente, es decir, paralelo, en la posición que estamos, está paralelo al monumento de Washington. Pero hay que caminar muchísimo, 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 y en ambos lados hay más monumentos. El de acá está el de la guerra de Vietnam, acá está el de la Segunda Guerra Mundial. Nada, hay que caminar mucho, así que vengan preparados para caminar. Este es en memoria de los veteranos de la guerra de Corea. Gracias. Este es en memoria de la Primera Guerra Mundial. Tenemos que todavía pasar por el de la Segunda Guerra Mundial, que está más hacia allá. Y nada, seguimos caminando por acá. La verdad que hasta esta parte, la parte que está cerca del memorial de Lincoln, todo se puede hacer caminando bastante fácil. Creo que el obelisco hacia allá es donde está como la cuestión. Igual hay que caminar cantidad. En el caso de nosotros, vinimos en carro, pero hay muchísimas excursiones que salen desde Nueva York, que son buses así como se ve aquí. Incluso hay también otras que vienen en van, que son más personalizadas, son más pequeñas. Tienen vancitas, y vienen y te hacen la guía, y todo. Hay muchísimas obsesiones. Pero bueno, en el caso de nosotros, venir en carro fue lo mejor, porque esto requiere de atenciones especiales. Y entonces, venir en carro siempre es lo mejor. No sé si se ve ahí chiquitico allá, ese es el memorial de Thomas Jefferson. Eso es del lado allá del río, hay que cruzar incluso un puente. No está aquí en el National Mall. Hay muchísimas más cosas que aquí en Washington DC, que no están justamente en el National Mall. Pero bueno, nosotros como no tenemos tanto tiempo, todo lo que vamos a hacer va a ser acá. Y bueno, ya estamos aquí en el memorial a la Segunda Guerra Mundial. Me parece que este es uno de los más increíbles de todos. En total son seis. 150 de estos puestales, porque hay un puestal para cada estado. Ahí tenemos Nueva York. Por aquí encontré New Jersey. Hay muchísimas personas con los pies metidos. Ahí se incluso dice que no puedes caminar dentro. Miren ahí la señalización. No caminar, pero sí te puedes sentar e introducir los pies. Lo único que puedes hacer. Está súper bonito esto. Súper, súper bonito. A ver, quiero aclarar esto porque ahora lo he estado hablando con Mónica. Washington DC no es un estado de los Estados Unidos. Es un distrito federal. Está directamente dirigido, organizado todo por lo que es el gobierno, la Cámara de Representantes. Todo esto que es súper importante. Pero no es un estado. Este distrito como tal está dentro del estado de Maryland. Pero no es un estado. Bueno, vamos a hacer el honor. Está súper fría. Bueno, entonces, ¿por qué permiten esto? ¿Por qué dejan que puedas introducir tus pies aquí? Y solamente tus pies. No puedes caminar alrededor de nada, solamente los pies. Es un honor a que el día en que terminó la Segunda Guerra Mundial, fue una cosa que no sé si se habrán puesto de acuerdo o qué fue. Pero es histórico que muchos de los soldados se sentaron en muchas fuentes de Europa y metieron sus pies. Fue una cosa que se realizó para como que concluir, como que relajar, como que no sabría explicarlo. Pero bueno, por eso es que te permiten introducir los pies como honor a esos caídos y a los que no cayeron, a todos los veteranos de esta guerra tan atroce. Ahora estuve buscando un poquito de información y, vaya, es más fuerte aún. Estoy viendo que es en homenaje a los 400.000 estadounidenses que perdieron la vida durante la guerra. Vaya, es el número... Es que... Me da miedo, vaya. Me da miedo, vaya. Me da miedo, vaya. El precio de la libertad. Se llama esta parte del monumento memorial. Cada estrella son 100 personas que murieron. El precio de la libertad. Esta ciudad igual que todas, hay que tener cuidado, en todos lados están los mojes, tapadores, esto igual que en Nueva York. No, thank you. Bueno y ya no estamos justamente en el National Mall, estamos en Washington, estamos dando unas vueltas por aquí, de hecho vinimos a ver la embajada de Cuba, no por amor a la embajada, sino por amor a Cuba, y bueno para conocer y para saber dónde está. Pero bueno, nada, ya terminamos por acá por Washington DC, espero de verdad que les han disfrutado el video, que les haya gustado, si fue así, pues como siempre no olviden dejar su like, si no fue así no hay problema, subir like a gusto del consumidor, y nos vemos en la próxima aventura. Gracias. 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 Gracias.